Estamos aquí con la familia Pérez Álvarez, que nos invitó a su casa para conocer al patrón de San Felipe. Estamos aquí para hacerle un cambio de vestuario con nuestro amigo Jorge Calderón, que nos hablará un poquito más del tema. Hola, mucho gusto a todos los que nos observan a través de las distintas plataformas digitales. Pues como lo decía nuestra amiga Mónica, en este momento vamos a realizar el cambio de vestimenta del patrón, que consiste únicamente en las capas. Nosotros realizamos esto cada cierto tiempo con el afán de que la imagen se mantenga limpia, se mantenga estable. Como ya bien lo decía, ahorita nuestro patrón se encuentra en la casa de la familia Pérez Álvarez, donde nuestra presidenta es la señora Teresa Álvarez, desde el periodo 2018 para el periodo 2021, esperamos que así sea, ¿verdad? Y en este momento vamos a realizar el cambio de capa, tanto a nuestra imagen pequeña como a nuestra imagen grande. ¿Cuántos trajes tiene Mónica? Pues, fíjense que la imagen grande, un dato aproximado, tiene como 17 capas. Ahora el pequeño, apenas llega como a 7 o 8 capas. ¿Cuánto está valorado una capa? Pues, depende del material de la tela. Por ejemplo, así como esta tela, no les sé decir el nombre exacto de la tela, pero esta capa sale en aproximadamente 200 cristales. Pagando una mano de obra de una persona que es de golpe al patrón y que cobra menos, ¿verdad? Si uno va con una persona que cobra un poquito más, entonces sale más caro. Esta, no les sabría decir exactamente, pero como podemos ver, es de material típico. En esta se encuentra lo que es el huipín auténtico del municipio. Entonces, esta capa se sale mucho más cara, ¿verdad? Porque el material de la tela típica y todo como está confeccionada y que le bordan los agornos. Y acá, ¿cuántos ciertos tiempos le cambian? ¿No les sirve? Pues, varía de una semana a 15 días o según el gusto de la familia donde se encuentre recibiendo. ¿Cuántos años tiene usted pertenecer a la cofreía? Con este último año, estoy cumpliendo ya 6 años de estar perseguiendo. ¿Cuántos tiempos tiene la imagen pequeña? No les sabría decir, pero sí sé que la imagen pequeña es más recién. Donaron primero la imagen grande, después conforme el tiempo donaron la imagen. ¿Usted sabe quién donó la imagen? La imagen grande, es la imagen que nosotros tomamos por la imagen grande. Según la historia que narran los socios más antiguos, fue un señor llamado Don Pedro Jola. Que era un sastre, la mujer se encargaba de celebrar a San Felipe en su casa, compró a esta imagen y lo celebraba. Y conforme pasó el tiempo, él ya no pudo hacerse cargo de él únicamente. Y como habían varias personas de bordas y dijeron, continuemos con la tradición, entonces fue así que se empezó a formar esta cofradía. ¿Usted sabe que no tiene unos años exactos de la cofradía? Exactos, un corteo exacto no, pero sí le puedo decir que tiene más de 50 años, porque unos datan de 125 años a 130, otros me decían que no, que eran como 85 a 90 años, entonces varía, ¿verdad? Pero un dato exacto de cuánto tiempo llevamos que celebrara el patrón, no lo voy a decir. ¿Y acá cuántos años acá se cambia de casa el patrón? Pues teníamos con anterioridad cada tres años, se hacía elección, va dependiendo según los párrocos que tengamos, ¿verdad? Hace un tiempo hubo un párroco que ordenó que cada año se hiciera esa votación, y con el actual, pues él nos decía dos años. Doña Teresa, este año le correspondía entregar, pero debido a la pandemia que se está viviendo, no se hizo el cambio hasta el año próximo después de la fiesta. Estamos aquí con Doña Teresa Álvarez, que nos va a platicar un poco más de la cofradía y cómo recibió la imagen. Háblenos un poquito más. Nos recibí con buen cariño porque me gustó. Y como ya tengo cuatro ahí andando a cofradía con los demás, y hace tres años dije que me iban a andar para que le dieran a otro. Oye, a estos cuatro años ya me tocó a mí. Entonces di, no tenía que ir. Me querían acá, estaba algo mal y solo me hizo. Que cuando andaban a un señor, me vine a llamar, que le visiten ahorita a la iglesia, me voy a usted. Y cuando dijeron que si ya vivía Doña Teresa, ahí le tocó. Están más de las más señoras ahí. Entonces ya lo recibí porque es feo decir que no, verdad, mejor lo recibí con gusto. También el otro día platicé a mis hijos de América. Está bien, mam, vamos a luchar, a ayudar un poco. Está bueno. Entonces me dije, es bonito, mam. Es una alegría de nuestro pueblo, porque es nuestro nuevo patrón. Hablar la verdad que mis abuelos, todos eran champéles. Esos eran sus gabanes, sus bandas que miren, y sus gabanes largos. Mi abuela también. Pero como eran los chiquitos, nos tomaban una foto para presentar. Nosotros nos quedamos, y todo ahí se mudieron ya. Ya solo mis clientes, por ahí nada más ya nos amamos mucho. ¿Y usted usaba traje champé? No, 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 solo nuestro corno puso mi mamá. ¿Solo su corno? Sí, en cambio mis abuelos son menos champéles. Mi abuelo es un señor gran, con su mamá, que se lloró. Es nada más porque se murieron ellas, ya no tuvimos más familia. ¿Cuando recibieron ustedes al patrón, hicieron fiestas? Sí, hicimos un poco fiestas, no mucho porque fue el dinero que no lo veía mucho. A los chame, si vamos a ayudar, vamos a poder apoyar. Está bien, ellos me van a ayudar, está bien. Entonces, recibí con buen gusto. Pero entonces, ya me hicieron un año, tenía que ser su fiestecito, porque por la enfermedad no se hizo. Primero Dios, este año, a ver cómo va a salir. para celebrar su fieste. Usted ya tiene tres años de tenerlo aquí, entonces. Ya, sí, ya, porque cuatro años con nosotros señores. Después me tocó a mí. Hace los cuatro años, me lo vieron. Y cuando se lo trajeron la primera vez, ¿cómo es que se lo trajeron? Pues lo trajeron, así en su, venía en la procesión, como este no había los problemas. Y lo trajeron en su procesión, dijeron en el decorrido, consumando todo eso, y nos invitamos, las señoras y las cobradillas. Venían todos, maneras. Estoy aquí, siento un poco de esfuerzo, venía a las personas. Y así nada más fue, porque no había mucho dinero. Estoy ahora un año, se hizo fiesto, porque ayudaron a las personas, y a sus ayudas. Y lo hice, se hizo. Pero, ahora estamos contentos, bien más allá de él. Está buen mamá. Primero Dios que, que termine esa enfermedad, cuando se llega a su, su vive él. Está bien, pero a mí me van a ir, así. Con la ayuda del pueblo, le voy a servir a Dios. Y así tenemos que ser, que tener una, una ganas de hacer su fiestecita, para que él, está contento, contento con nosotros. Y nosotras también, estamos contentas, por su invitación. Ay, yo sí, gracias. Le agradecemos, también por el almohrecito, que nos hizo. Ay, sí, voy a almohzar, hasta allá. Estamos esperando, el almohrecito. Un poco de chocín, es mi hija, me decía, yo me voy a hacer conmigo, porque te van a ir, en todo, así. Y el Jorge. Nuestro amigo Jorge, sacarleón ahí, como siempre, tan chulo. Ay, cualquier cosa, él viene, ahí va a ir, llamar Jorge, venga. Y viene él, pues, a ver a él, a cambiar su capito. Eso nos da miedo, que lo van a aportar. Camelia sabe ya, cómo se cambia. ¿Ustedes no lo cambian? No, él, yo le digo, la más llamada Jorge, que vayan a cambiar el patrón, que cambia sus capítulos. Bueno, gracias mamita, le agradecemos mucho. Yo también, muy agradecida, que venga, la posibilidad. Gracias, muy amable, por invitarnos. Primero, Dios, el chato. Gracias. Gracias a usted, doña Teres, por invitarnos a este rico almorcito. Gracias, Dios. Se lo agradecemos, porque usted nos abrió la puerta de su vivienda, desde su corazón, para venir a visitar al patrón. y venir a compartir un rico almuerzo con usted, que alegre que nos haya invitado, ¿verdad? Sí, no tengan fe, recién la almorzita. ¿Siempre podemos venir entonces? Ah, son más de avisar. Ah, bueno, nos volve a pena, nos avisamos a Koki. Ah, bueno, muchas gracias. Tenga fe. ¿Qué pesa esta trajita es? Miren el rico y hermoso chile que quise. ¿Qué pesa esta trajita? ¿Qué pesa esta trajita? ¿Qué pesa esta trajita? ¿Qué pesa esta trajita? mi Dios. Yo fui a la almuerza, una gran cosa, una almuerza sencilla. Entonces, estoy contenta, yo fui a la tira, yo fui a la tira, yo fui a la tira, porque el profesor, y la señorita, y estamos felices, contentos, contentos, con la almuerza, con la almuerza, fui a él. Yo fui a la tira, y 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 yo fui a la tira, Adiós.